Bolsas hechas con medias y rellenas de acerrín son los materiales que los comerciantes utilizan para elaborar los tradicionales animalitos de chía, los cuales son muy populares en las festividades de Semana Santa. Dicha tradición oaxaqueña surge en la época colonial, aunque anterior a estas simpáticas figuras se utilizaban vasijas de barro. Al respecto, Juan Carlos Martínez, quien se dedica a la venta y producción de estos adornos, comentó que los animalitos sirven para decorar el altar mayor. Estos no solo se pueden elaborar con plantas de chía, sino también con otro tipo de semillas. El comerciante relató que por lo general la Iglesia Católica siembra las semillas en macetas de barro y para que estos objetos sean más atractivos al público se fabrican animalitos e inclusive hasta personajes de series televisivas. Los precios de las figuras oscilan entre los 20 y 50 pesos dependiendo del tamaño. La planta de la semilla brota de uno a dos días, aunque para que éstas luzcan del mismo tamaño se debe de cubrir la maceta con una bolsa y dejar que el vapor sea parte de la germinación. Es un adorno como para el altar, se puede vender lo que es este muñequito de chía, puede ser de frijol, de maíz, de trigo, de cualquier semilla, pero que sea pura, se podría decir pura hierba, que no dé nada de flor para el adorno del altar. En otros lugares así como lo que es el templo de San Juan de Dios, ahí vas a encontrar lo que es de frijol, vas a encontrar lo que es este de de alpiste y hasta de maíz, pero ya no los venden así en figuras, sino que los venden en macetas. Con imágenes de José Antonio Reyes, reportó para MBM Televisión, Vicky Ramírez.